¡Bienvenido! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Avante uno! ¡Avante uno! ¡Estribor atrás dos nudos! Muy bien, Capitán de Corbeta Cotuño Mendoza ¡Todo listo para el lanzamiento! Federación 1, afirmativo, mi comandante Nos encontramos listos para el lanzamiento ¡Cambio! Bueno, Capitán de Corbeta Cotuño Mendoza Precisamente en este momento Con el recuerdo vivo Del pensamiento De la moral De la disciplina De este líder militar Que ha logrado Recuperar Y fortalecer Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nuestro padre Comandante Supremo Hugo Chávez En su nombre Por él y en él Por los siglos futuros Vamos A la Armada Bolivariana Y a toda la patria entera A demostrar Las capacidades Que ha construido Nuestra oficialidad Con el apoyo Del ALBA Adelante Está autorizado Para el lanzamiento Ejecutando Lanzamiento 50 Con puerta abierta Motores activados Chávez vive La lucha sigue Independencia y patria socialista Viremos y venceremos Y comandante en jefe Para la flota bolivariana Los garantes De la soberanía Independencia De la Venezuela azul De los intereses De la patria En los mares Es un honor Reconocerle Su participación En este ejercicio De gran significación Para el lanzamiento De la flota En la ejecución De su tarea Permítame Imponerle La insignia De superficies La cual Para la gente De la flota Significa la experiencia Las capacidades De los hombres del mar Del hombre que tiene conocimiento Y las ciencias del mar Los sangres Ni llega Son las con sangres ¡Suscríbete al canal!